Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del príncipe Harry, príncipe William, ¿por qué hay tanta victimización? Sí, mira, yo creo que, mira, por una parte el príncipe Harry sí está abriendo su corazón, su alma y está, digamos, sacando todo lo peor que ha podido vivir dentro de la casa real británica. Pero te digo una cosa, yo creo que William, su hermano, en contraposición, está abriendo un poco más su corazón. Yo creo que no solamente para echarle un poco de tierra a toda esa historia de victimización que está haciendo su hermano, sino también para contar un poco su verdad, que no fue tan dramática o, bueno, o tan trágica como la muestra su hermano. Y precisamente horas atrás el príncipe William estuvo en Escocia dando una conferencia, una charla, donde él estaba diciendo que en ese país, en Escocia, él había vivido los dos momentos más importantes de su vida, el de mayor dolor, porque él estaba ahí cuando murió su mamá. Y él está contando cómo la gente de Escocia lo acogió, lo abrazó y se portó bien con él. Y en ese mismo lugar también conoció a su esposa, Kate Middleton. Entonces, él está contando detalles que nunca había contado de su vida, pero con un tono distinto. Yo creo que le está diciendo a su hermano, oye, hay maneras de decir las cosas y no todo lo que vivió fue tan malo. Bueno, tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.